Hola, mi nombre es Samuel Roberto Álvarez López, tengo 27 años de edad. Llevo 8 años tocando el violonchelo y he estudiado solfeo en diferentes orquestas escuela, como la Centro Cultural Branchala en Atizapán de Zaragoza, la Sinfónica Juvenil de Naucalpan y en la Camerata Integral de Cotetamizcali. Y actualmente estudio en la Escuela de Villas Artes de Coyotepec, en el segundo año de El Técnico en Música. Sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn, es que alzo del compás 17 a la letra D. Félix Mendelssohn Félix Mendelssohn Concierto para Pena número 2 de Dmitri Shostakovich, tercer movimiento del número 37 de ensayo al 49 de ensayo. Félix Mendelssohn 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 ¡Gracias! 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 Quinta sinfonía de Beethoven Segundo movimiento del compás 97 Al calderón del compás 123 Al calderón del compás Sinfonía sexta de Beethoven Primer movimiento de la letra E Al compás 227 ¡Gracias! ¡Gracias! Sexta sinfonía de Beethoven Segundo movimiento del compás 81 Al calderón del compás 129 ¡Gracias! 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 La letra K hasta el compás 525 ¡Gracias! 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 Este es el Covant de la Sui Nº1 para violonchelo solo del Maestro Bach ¡Gracias! 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 ¡Gracias!